Efectivamente, siempre hablando en temas de inmigración, en Utah ya se aprobó una ley de trabajadores huéspedes que le permitiría a los indocumentados obtener un permiso de trabajo y también un carnet de conducir, no una licencia. Sin embargo, esta ley entraría en vigor hasta el próximo mes de julio del año 2013. Sin embargo, también podría ser demandada por el gobierno federal. Hablamos con el fiscal general de Utah, quien nos explica aún más sobre esta ley, pero también explica que ahí hay otra ley que castiga la inmigración indocumentada, una ley parecida a la ley de Arizona. ¿Cómo es posible esta dualidad? Tenemos esta ley en Utah, que estamos ofreciendo la oportunidad de una tarjeta de trabajar en el estado de Utah, aun si no tiene documentos, papeles del gobierno federal. Tiene que pasar una historia de criminal, si no tiene otros problemas con la ley. No pueden utilizar un número de seguro social de otra persona, entonces van a trabajar en la luz del día, no en el oscuro como están haciendo ahora. Utah tiene dos leyes, una que castiga la inmigración indocumentada y esta de trabajadores huéspedes. ¿Así es? Sí, dos leyes. ¿Cómo es posible? Bueno, porque nuestra ley allá en Utah, que es como un enforzamiento, ley como 1070, es muy diferente, no es punitivo como 1070. Encontrar, agarrar los criminales, los indocumentados que están en nuestros estados solamente de cometer en crimen. Hay que recalcar que esta ley de trabajadores huéspedes que aprobó Utah el año anterior podría ser demandada en las Cortes Federales por el Departamento de Justicia, cosa que aún no se ha hecho, pero el mismo fiscal general de Utah dice que se esperaría se haga, y dependiendo también de la respuesta que tenga la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de Arizona antes de que finalice este mes. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada.